Hola, ¿qué tal? Soy Erika, la profe de Biología. Hoy veremos un tema que estoy segura que los va a entretener mucho y pronto van a quererlo aplicar con toda su familia y con sus amigos. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de la herencia genética. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué, aun siendo millones de personas en el planeta, no podemos encontrar dos exactamente iguales? Ni siquiera los mellizos idénticos lo son. Esto se debe a la herencia genética, que es la responsable de que existan miles y miles de combinaciones de características físicas que hacen que cada uno de nosotros sea diferente. ¿Recuerda el ejemplo de los conejos? Es muy probable que el conejito blanco haya tenido abuelos o bisabuelos blancos. Y aunque sus padres no tuvieran este color, esta característica podía ser heredada por él perfectamente. ¿Será que usted o alguien que conozca se ha preguntado por qué no se parece a sus papás? Pues bien, revise su árbol genealógico y descubrirá que sus características no corresponden solo a sus padres, vienen desde más atrás. Las características genéticas del ser humano son como una biblioteca, en donde hay infinidad de combinaciones que en algún momento determinado se verán reflejadas en una persona. A esta biblioteca de características que podemos heredar se le conoce como genoma, y es donde encontramos el total de cromosomas o gen de una persona. El cromosoma es aquel que transporta los genes. ¿Y qué es un gen? Es la parte de ADN que contiene la información hereditaria de un carácter en una persona. En nuestro ejemplo anterior, el cromosoma es el estante que contiene el libro, y el libro sí es el gene. Observemos el siguiente ejemplo para definir el concepto alelo. La información de este libro nos dice el color de ojos de la persona, o sea, que la información del libro va a ser el alelo. Es como si tuviéramos un libro diferente para hablar de cada color de ojos. En otras palabras, así como podemos tener diferentes ediciones de un mismo libro en una biblioteca, podemos tener dos diferentes versiones de una misma característica en nuestro genoma. Ahora, hablemos de dominancia y recesividad. ¿A qué le suena? ¿A qué uno le gana al otro? Pues en cierta forma, así es. La dominancia es una característica genética que siempre se va a manifestar en la persona. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una lámina de madera y una de vidrio transparente. Si usted coloca la de vidrio delante de la de madera, no se notará. Y si la coloca detrás, menos. La lámina de madera es la dominante, ya que siempre quedará visible. ¿Pero qué pasa si las dos láminas son de vidrio? Ambas se podrán ver porque no hay una lámina dominante que las tape. Esto significa que las láminas de vidrio son recesivas y sus características no se notan mientras no haya una característica dominante. Ah, ahora que veo estos dos libros, son exactamente iguales. Sabía que los tenía repetidos. Cuando en genética encontramos un gen con dos copias idénticas, le llamamos homocigota. ¿Y qué pasa si tengo un par de libros de la misma materia con un enfoque diferente? Si cada uno de estos libros fuera un gene, serían heterocigotas, porque cada cromosoma tiene un alelo distinto. Por último, en herencia genética tenemos dos conceptos más que también son importantes. El genotipo y el fenotipo. Cuando hablamos de genotipo, nos referimos a la información genética que tiene cada organismo en su ADN. Y el fenotipo es cómo se manifiesta esa información genética, por ejemplo, en lo físico. ¿Cómo se vería esto si utilizamos los libros como ejemplo? El genotipo es todo el contenido de temas del libro. Y el fenotipo es la edición, el tamaño, color, tipo de pasta o ilustraciones que nos transmiten ese contenido en imágenes. Recordemos, el genoma es en donde encontramos la colección de todas las características que puede heredar una persona. Es como si fuera una biblioteca. El cromosoma es aquel que transporta a los gen. En este ejemplo, es el estante. El gene es el libro que contiene la información hereditaria para un carácter. El alelo son todas las diferentes manifestaciones de una misma característica, como cuando hablamos de los diferentes colores de ojos. La dominancia es una característica que siempre se va a manifestar, como si fuera la lámina de madera que mencionamos. Y la recesividad es aquella que solo se manifiesta cuando no hay una dominante. La característica homocigota se da cuando tenemos dos genes iguales. La heterocigota es cuando cada cromosoma tiene un alelo distinto. El genotipo es toda la información genética de una persona. El fenotipo es cómo se manifiestan esas características físicamente. El primero sería el contenido de un libro. El segundo podría ser la portada. Estos fueron los conceptos principales de herencia genética. No quisiera despedirme sin antes recordarle que el conocimiento es la llave hacia su futuro. Pueden ver más videos para aplicaciones y cálculo de cruces en el portal del MEP en la sección educativo. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!